Y tener en cada fuerza Te la llevaré, te la llevaré, te la llevará Por amor que nos separe Te la llevaré, te la llevaré, te la llevará Quisiera ser tu dinero De ahí no te vas a cumplir No, sin sabores Te la llevaré, te la llevaré, te la llevará Porque antes de cada amor Te la llevaré, te la llevaré, te la llevará